Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia y bienvenidos a todos al Hospital de Mérida. Primero, excusar la ausencia de Sara García Espada, la consejera de Salud y Políticas Sociales, que por motivos políticos se está celebrando ahora mismo el debate sobre el estado de la región y no ha podido asistir. Igualmente, excusar la ausencia de Jesús Gallo, el gerente del área de Salud de Mérida, que por motivos personales tampoco ha podido asistir, pero me transmite que le hubiera encantado acompañarnos. Los dos igualmente me transmiten su deseo de que estas jornadas se desarrollen con normalidad y que sean provechosas para todos los que habéis hecho el esfuerzo de asistir. Igualmente, agradecer a la Federación Española de Diabetes y a la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura, representados en la persona de Antonio, pues la elección que han hecho del Hospital de Mérida y de la propia ciudad de Mérida para llevar a cabo, digamos, la clausura de esta jornada. De la jornada de la campaña Gente Educativa en Diabetes, que es uno de los proyectos, según he leído, más relevantes que habéis puesto en marcha. Y, por supuesto, importante para las personas con diabetes en lo que se refiere a su calidad de vida, tanto en Extremadura como en el resto de España. Por supuesto, a los componentes de la mesa que van a intervenir posteriormente, Paula, el propio Antonio y Carlos, por su dedicación y compromiso con esta patología. En esa mesa, pues ellos nos darán su punto de vista y nos hablarán de su experiencia sobre el empoderamiento a través del conocimiento, así como la importancia de la educación diabetológica en la toma de decisiones. Y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros la asistencia a la jornada y reitero el esfuerzo que se hace en esta fecha, ya en junio y con muchas ganas de vacaciones, el que se hace por estar aquí. Los avances científicos, tecnológicos y terapéuticos que se han producido especialmente en el último siglo han aumentado y mejorado sustancialmente tanto la calidad como la esperanza de vida de las personas con diabetes. Sin embargo, estas personas aún se enfrentan, os enfrentáis, algunos de los que estáis aquí, a grandes retos, como llevar a cabo un buen control de la diabetes en la vida diaria, así como la normalización propia de la enfermedad. En este sentido, es imprescindible que los pacientes tengan acceso a una educación diabetológica de calidad y un acceso a los conocimientos que les permitan autogestionar la patología diaria, destacando que la mayoría de los pacientes de diabetes hoy han recibido una formación insuficiente para un buen manejo de su enfermedad con cierta autonomía. Esta falta de educación diabetológica, afortunadamente cada vez menor gracias a los grandes profesionales sanitarios de los que disponemos, afecta negativamente la calidad de vida de los pacientes y además aumenta notablemente el riesgo de desarrollar graves complicaciones de la diabetes en un futuro. Además, en cuanto a los recursos económicos destinados a la diabetes, tan solo una mínima parte se dedica a lo que es la propia enfermedad, mientras que la mayoría de los recursos se los lleva digamos las complicaciones derivadas de esa enfermedad. Para luchar y reducir esta falta de educación diabetológica y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, se puso en marcha por parte de FED el proyecto Agente Educativo en Diabetes, que hoy se clausura, cuya jornada de cierre celebramos hoy y fue una iniciativa pionera y sin precedentes que se centra en el empoderamiento de los pacientes mediante la formación para el manejo de su patología. Espero que estas jornadas sean provechosas para todos, que saquemos el máximo provecho posible y bienvenido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenos días. Estamos ante la tercera presentación del Agente Educativo de FEDE. Ya es el tercer año consecutivo que hacemos este programa, que lo realizamos cada año esta presentación al finalizar el curso. Anteriormente, la presentación de los cursos del Agente Educativo se habían hecho todos en Madrid, pero la FEDE quería hacerlo con las diferentes comunidades, hacer que participáramos todas las comunidades autonómicas. Y este año lo propusieron a Extremadura y nosotros lo aceptamos muy gustosamente. Se propuso nuestra bonita ciudad de Mérida y pues encantado. Esto ha sido posible. También desde FEDE se ha visto de hacerlo aquí por la gran acogida que ha tenido dentro de los propios pacientes de este año, porque han sido muchos los que han hecho el curso y los que lo han aprobado. Esta vez, este año, han sido más de 100 personas. Anteriormente se hacían un curso de 30 a 35 personas y este año hemos subido la cantidad de personas a 100. 100 personas con diabetes o cuidadores de personas con diabetes los que se han formado con nosotros. De ellos, más del 30% son extremeños los que han hecho este curso. En esto vemos la gran acogida que tiene este tipo de cursos y más aquí en nuestra región. Esto viene marcado por la falta de educación terapéutica en diabetes que tenemos. Nuestro colectivo necesita de esta formación y el sistema no llega, no va. Nos alegra enormemente que de este 30% que ha correspondido a Extremadura, 14 de esos pacientes sean de tipo 1 y además menores de 35 años. O sea que participan gente muy joven, mayores de 18 todos, pero por debajo de 35 años. Y eso, Paula estará muy contenta porque sabe que es lo que viene detrás de nosotros. O sea que sí, nosotros hacemos muchos cursos y tal, pero hay veces que nos encontramos que gente joven nos apunta. Y esto es extraordinario de que aquí en nuestra comunidad, de ese 30%, casi la mitad sean gente joven. A ver, la cartera del servicio del SES en su artículo 402 dice que el paciente con diabetes tiene derecho desde el artículo 402 barra 1 hasta el 402 barra 16, que va desde una revisión ocular, revisión renal, analítica, vacunaciones, etc. En la práctica clínica no se cumple, no se cumple todo lo que se debería cumplir. A veces, a veces, por la propia falta del, la falta que del propio paciente, que como no sabe, no pide. Yo siempre he dicho en todas estas conversaciones que he tenido, pues con los anteriores que llevaban el SES y la consejería, que si hiciéramos posible que se hiciera el 402 barra 6, muchas de estas cosas no pasarían y sí que serían todo el resto. Y el 402 barra 6 no dice otra cosa que todo paciente con diabetes mellitus habrá recibido por enfermería al menos cada cuatro meses educación terapéutica individual diabetológica. Eso no se da en nuestra región ni en el resto de España. En nuestra región, peor todavía porque lo tenemos en la cartera de servicio, que la cartera de servicio es una ley, pero está ahí y nadie lo hace. No lo hace, siempre me dicen por lo mismo, por la falta de medios, ¿no? O sea, necesitamos a personas que estén implicadas y que estén formadas. Ya os digo, esto no se cumple. Lo que vemos es que las personas que están en asociaciones de pacientes, esta lista del 402 barra 1, barra 2, barra 3, hasta la barra 16, se cumple muchísimo más en las personas que están asociadas. Las personas que pertenecen a asociaciones sí que se cumplen más. ¿Por qué? Porque están más formadas. Es simple, es simple. Si yo sé que tengo derecho a una revisión ocular cada dos años, pues la voy a pedir. Si sé que tengo derecho a una revisión del pie diabético cada año, lo voy a pedir. Pero si no lo sé, es muy difícil, es muy difícil. Nosotros no sabemos nuestros derechos. Como pacientes tenemos que formarnos y es así de simple. Mira, en el tema del pie diabético es una cosa que toco mucho porque estoy en el foro del pie diabético. Cuando tenemos un problema cardiovascular, te hacen un cateterismo, te ponen un estén. Si no te pueden poner un estén, te hacen una operación, te ponen un bypass y arreglado. Un montón de años de vida o de esperanza de años de vida. Si lo hacemos con el pie diabético, cuando ya están las personas en lo último, esa persona no tiene derecho a nada más que a la amputación. Cuando se podría hacer una revascularización de la zona. Y eso no pasaría. Eso no pasaría. ¿Sabéis la esperanza de vida que tiene una persona cuando la amputan un pie? Menos que el del cáncer de mama. De promedio dos años. Por lo tanto, si tuviéramos, si exigiéramos que nos revascularizaran el pie, pues la esperanza de vida sería muchísimo mayor. Esos son nuestros derechos, que no lo sabemos y que tendríamos que formarnos y prepararnos para que esto no se dé. De que podamos pedir una segunda opinión a otro médico. No sé. De que se cumplan ciertas cosas que nuestra cartera de servicio está. La educación que pedimos tiene que ser reglada, individualizada y dada por profesional sanitario. Pero los números que disponemos nos dicen que esto desgraciadamente no pasa. No existe. Según el grupo de epidemiología de la Sociedad Española de Diabetes, encabezada por don Edelmiro Luis Menéndez de la Torre, nos dice en un estudio que ha hecho en el año 23, o sea, el año pasado, nos dice que solo el 32 hospitales de toda España son los que tienen recursos de educación diabetológica para pacientes que no estén ingresados. Estos centros solo cubren el 40,3% de la población, ya que 22 provincias de España, de un total de 50, no tienen ningún hospital que ofrezca ese servicio, por lo que hay mucha desigualdad y falta de equidad en función del territorio. En 22 de las 50 provincias españolas no poseen ningún hospital que ofrezca educación diabetológica para pacientes que no necesitan un ingreso. Eso significa aproximadamente que el 60% de las personas con diabetes tipo 1 no tienen un centro de referencia cercano que les permita acceder a este recurso vital para su salud y calidad de vida. Pero este dato es para los pacientes tipo 1, con debut en edad adulta y que no necesiten de ingreso en su debut. Pero ¿qué pasa con el paciente tipo 2? Según el proceso asistencial integrado en diabetes, el 95% de pacientes con tipo 2 serán atendidos en atención primaria, en centros de salud, y solo un 5%, los casos más complicados, serán atendidos por especialistas en hospital. Desgraciadamente en Extremadura solo tenemos un centro de salud, Naval Moral de la Mata, que dispone de una educadora en diabetes que se ha colado. No sabemos cómo se ha colado en el sistema. Es la única educadora en diabetes con título en toda España. No sabemos cómo ha sido, pero está ahí. La única que está dando esa formación ya la está dando Naval Moral de la Mata. No sé el resto de España cómo estará, pero supongo que ninguna, porque eso ya os digo, se nos ha colado ahí en el sistema y ahí está. Por lo que entendemos que el tipo 2 se incrementa en mucho el porcentaje que no da educación terapéutica en diabetes. Para ello entendemos que necesitamos un cambio en el sistema. Necesitamos equipos multidisciplinares de profesionales sanitarios. Entendemos que como mínimo médico-enfermera formado para luego educar y evaluar a cada paciente. Y aquí estarían los famosos DEA, eso por lo que llevamos trabajando tantos años en la Federación Española, más de 13 años ya en los DEA, parece ser que ahora ya sí, sí va en serio. Llevamos 13 años en que nos están diciendo que sí, pero es que no. Ahora ya sabemos que sí. Ha salido el de cuidados paliativos, ya está en marcha. Y el siguiente que se está tratando, ya se está tratando en el Ministerio, son los DEA de diabetes. O sea que lo vamos a tener. Sé también que se ha aprobado en la interterritorial, o sea que está, digamos, ya en el Ministerio bastante avanzado el que se ve. La falta, entendemos, la falta, entendemos que, entendemos y así no lo han hecho saber muchas veces desde la Consejería de Salud, es por falta de medios, o sea, entendemos que los profesionales no se forman por falta de medios y porque verdaderamente, claro, estamos teniendo los referentes en diabetes que hemos tenido muchos años, a los cuales estamos quemando, gente que han estado involucrados siempre en diabetes, pero que, bueno, cuando les llegan, que tienen que ir a los colegios, que tienen que hacer cosas fuera de su horario laboral y tal, y nadie, nadie les dice absolutamente nada, nada más que cuando llegues a tu horario laboral, además, tienes que hacer lo tuyo, pues esa gente, pues al final se va quemando porque tiene que estar haciendo horas fuera de su trabajo para poder ser referente en diabetes y con eso nos lo estamos liquidando a todos. Es por ello que desde las federaciones comunitarias, desde la Federación Española de Diabetes y ante la falta de educación, nos propusimos hacer el agente educativo entre nuestros asociados. Nos acogimos al método Stanford, que ya se usa en algunas de nuestras comunidades autonómicas, en la Red Nacional de Escuelas de Cuidados y Salud Española. Hoy damos la bienvenida a 100 formadores que se añaden a la lista que ya tenemos repartido por toda España. Esperamos que hayan disfrutado mucho con su formación y que disfrutéis también mucho con la experiencia de formar a otras personas que tienen vuestra propia patología. Y os lo digo desde la experiencia. Aquí en la sala hay varios formadores y yo, uno de ellos, otro, mi amigo Vasco, que está ahí enfrente, que llevamos desde el 2017 haciendo formación a toda la gente que nos lo pide y la verdad es que nos sirve de gran satisfacción el poder enseñar a otros y que cuando acaban levantan la mano y te preguntan ¿y esto por qué no me lo han dado a mí antes? Esto es importantísimo y él lo sabe lo mismo que yo, que nos llena por dentro. Desde FADES, dar las gracias a la Federación Española por hacer este acto en nuestra ciudad. También dar las gracias a la dirección del Hospital de Mérida por dejarnos este espacio para esta celebración, este espacio tan bonito. Y a las autoridades que nos acompañan, Andrés, muchas gracias. Espero que le haga llegar a nuestra consejera, que ya se disculpó por no poder asistir al acto, por coincidir con el debate de la región, pues nuestro agradecimiento de todas formas. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí y nada, empezamos la jornada. Muchas gracias a Antonio Labado, a Andrés García Álvarez, director del Área de Salud de Mérida. Vamos a empezar ahora con la mesa de debate de la jornada. La hemos titulado Empoderamiento a través del conocimiento. La importancia de la educación diabetológica en la participación activa en la toma de decisiones. Para ello, me gustaría invitar a la mesa a Paula Salamanca, coordinadora de programas de salud comunitarios del Servicio Extremeño de Salud. A Carlos Molina, que es paciente con diabetes. Ha participado este año en el programa de agente educativo en diabetes y está recién graduado en psicología. Y también se va a unir Antonio Labado, presidente electo de la Federación Española de Diabetes y presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por venir, por estar en este debate. Es un agente educativo en diabetes, es un proyecto centrado en el paciente. Así que la primera pregunta va a ser para el representante de los pacientes hoy, que es Carlos. Como paciente, como paciente que ha participado en el programa. ¿Cómo crees que la educación diabetológica contribuye a manejar la diabetes en tu día a día de manera efectiva? Bueno, en primer lugar, te aporta conocimiento, te aporta las habilidades como el conteo de raciones, como detectar los síntomas. En mi caso, bueno, llevo muchos años con la enfermedad, pero si este programa se imparte a pacientes que han recibido el diagnóstico recientemente, adquieren esos conocimientos de manera más efectiva. De modo que las complicaciones que pueden surgir, como episodio de hipoglucemia severa, acudir al hospital por una hiperglucemia también severa, en el peor de los casos cetoacidosis, todos estos conocimientos hacen que el paciente tenga, valga la redundancia de esos conocimientos, y al final, pues no le ocurran. Y tenga un cuidado de mejor calidad. Bueno, como hemos visto, es clave para la calidad de vida presente de los pacientes. Paula, te toca ahora. Vienes como representante de la administración, que no es el papel más fácil, muchas veces. La educación diabetológica, la formación para que los pacientes puedan convivir con su patología al final día a día, es muy relevante. Desde la administración, ¿qué acciones se llevan a cabo en este sentido? Bueno, agradecer a Fede, agradecer a Fade, a Antonio, a Ana y a todo el equipo que está ahí detrás, y a todas las asociaciones y las personas que están ahí detrás, pues bueno, el que hayan organizado este agente educativo, y el que día a día, al fin y al cabo, esta jornada, o la presentación de un agente educativo, es un acto puntual, ¿no? El trabajo, realmente, las asociaciones lo hacen día a día, acompañando a todas y cada una de las personas que acuden con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, ¿no? Con respecto a la pregunta que me hacía, ¿cómo se lleva a cabo desde la administración? Antonio lo ha dicho al principio en la presentación, ¿no? La educación terapéutica en diabetes, la educación diabetológica, tiene que ser individualizada, tiene que ser continua, adaptada a las circunstancias vitales de la persona que está viviendo esta situación, tiene que tener en cuenta los condicionantes sociales y culturales, no nos olvidemos también que en muchas circunstancias la multiculturalidad también está haciendo que el sistema sanitario necesite actualizarse continuamente y los profesionales tengamos esa exigencia continua de tener que actualizarnos continuamente. Tenemos que tener en cuenta esos determinantes sociales que hacen que una persona tenga unas necesidades determinadas, pero que también conozcamos todos los recursos de los que esa persona dispone, de todos los recursos que podemos poner a su alcance, porque también es importante conocer con qué contamos, ¿no? Ese análisis de situación en el que tengamos en cuenta qué necesita esa persona y qué podemos ofrecerle. Ese abordaje desde el ámbito de lo social, de lo cultural, teniendo muy en cuenta las características personales de esta persona que tenemos delante con diabetes, va a hacer que esta educación diabetológica sea mucho más efectiva y sea mucho más real, ¿no? Esto no hay medidas mágicas, no hay nada que, digamos, sin formas de esto vas a tener estos resultados. Hay que conocer las circunstancias de la persona que tenemos delante y con estas circunstancias abordar y trabajar la educación diabetológica. ¿Cómo podemos hacerlo y cómo lo hacemos desde la Administración? Pues tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, la educación para la salud fundamentalmente, desde el Consejo Breve, desde este contacto puntual que muchas veces el paciente pasa por la consulta para otro motivo, voy a la vacuna del niño, voy a cualquier otra situación y aprovechamos ese breve contacto para gastar su atención, ¿no? A mí me gusta decir que el Consejo Breve es como la chispa que hace que la persona reflexione sobre esa necesidad de cambio, sobre esa necesidad de abordar su estilo de vida. Y que seamos muy conscientes de que este Consejo Breve tiene la utilidad que tiene, ¿no? Si bien, para mí, lo fundamental es la educación diabetológica individualizada, sentarte con el paciente en la consulta, abordar todo aquello que es necesario y a día de hoy las sociedades científicas tienen elaborados un montón de guías y de documentos que nos dicen que hay que abordar la alimentación, la actividad física, las emociones, que muchas veces se nos olvida la parte emocional, el convivir con la patología, pues para mí una de las herramientas más importantes es la educación individualizada, la educación para la salud individual, que practican muchos de nuestros profesionales en las consultas día a día, en atención primaria y en atención hospitalaria, ¿vale? Y luego tenemos la educación para la salud grupal, que es la que más nos gusta a nosotros, ¿verdad, Antonio? La educación para la salud grupal, que como decimos en la Escuela de Cuidado y Salud, pues bueno, no entra en competencia con todas las demás, sino todo lo contrario, ¿no? Es un complemento a todo aquello que los profesionales realizan en la consulta. Cuando hacemos educación para la salud grupal, tiene un potencial enorme y es que en el momento que tú compartes con otras personas cuál es tu situación, te sientes acompañado, sientes que no eres un bicho raro por tener estos síntomas y tener esta patología, sino que todos los que están en la misma sala tienen la misma circunstancia y característica que tú, esto hace que entiendas mejor tu enfermedad, que entiendas mejor cómo es convivir con ella y en el día a día puedas enfrentarte y sepas utilizar todas las herramientas que se ponen a tu alcance. Si bien es verdad que la educación para la salud grupal es compleja, necesitamos los profesionales sanitarios, y yo soy la primera que me subo al carro, necesitamos ese apoyo, esa formación, porque es complicado, ¿verdad? Cuando en un grupo un paciente rompe a llorar o cuando salen emociones y afloran emociones, es complejo, es complejo abordarlo, pero bueno, con el acompañamiento de los agentes de salud, de los agentes educativos es mucho más fácil, ¿no? La educación para la salud grupal además tiene un componente primordial y es la empatía. Yo como sanitaria, cuando hago educación para la salud, cuando ejerzo mi profesión sanitaria, una de mis mayores cualidades debe ser la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Yo lo digo cuando acompaño a Vasco, acompaño a Antonio a los talleres, ellos no necesitan de esa empatía, ellos no tienen que ponerse en el lugar de la persona que vive con la diabetes, ellos ya saben lo que es convivir con la diabetes, saben que es enfrentarse a cada uno de los síntomas, con lo cual para ellos es mucho más fácil conectar y mucho más rápido con el grupo de lo que lo hacemos los sanitarios, que muchas veces nos cuesta esa conexión emocional y por eso es un recurso tan importante para nosotros, tanto la gente educativa como la gente de salud, como otros programas de pacientes activos, pacientes expertos, todos vienen al fin y al cabo del método de Stanford, es una adaptación de la metodología del método de Stanford y por eso se consiguen los resultados que se han conseguido hasta ahora. Yo agradezco muchísimo a Antonio, sé que esa vivencia suya como agente de salud ha hecho que a nivel nacional él insistiese para que se pusiese en marcha este agente educativo, que se trasladase esto que él vivió en primera persona aquí en Extremadura y se haya podido realizar en FEDE y que esto se extienda a otras comunidades autónomas, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo y una satisfacción, porque yo creo que una de las cosas fundamentales también cuando una persona participa como agente de salud, como agente educativo, es que, y a mí hay una frase que me gusta mucho que la decís vosotros en los talleres, y es que desde que soy agente educativo o agente de salud sentís mejores personas, ¿no? O sea, has tenido, te ha tocado convivir con esta enfermedad, probablemente cuando dieron el diagnóstico fue difícil, probablemente adaptarte a convivir con la diabetes no ha sido fácil, pero en lugar de quejarte, has sabido adaptarte, has sabido convivir con ello y ahora todo este aprendizaje no hay nada más generoso, más altruista que compartirlo con otras personas que están en la misma situación que tú. Con lo cual, yo creo que no hay mayor acto de generosidad y altruismo que compartir lo más importante que es con tu conocimiento, tu experiencia y tu vivencia con la enfermedad. Por eso, para mí, la labor que desempeñan desde FADE y desde FEDE ahora es fundamental, ¿no? Bueno, pues todos estos recursos, Consejo Breve, Educación para la Salud Individual, la Educación para la Salud Grupal, es la forma en la que desde la Administración Pública podemos abordar esta educación terapéutica, esta educación diabetológica a las personas con diabetes. Decías tú, también lo decía Antonio en su discurso al principio, que la educación, esta educación grupal, tiene que ser reglada, personalizada, tiene que ser impartida por profesionales sanitarios. Sin embargo, desde la Federación Española de Diabetes, nosotros lo que vemos en el día a día es que no está llegando a los pacientes. Por eso, Antonio, te quería preguntar cómo valoras tú, a lo mejor también ya en clave un poco más nacional, si se están tomando las medidas suficientes desde la Administración Pública, cuáles y también por parte de las sociedades científicas, que también lo ha comentado Paula, que pueden ser un actor muy relevante. A ver, ahora. A ver, lo primero es decir que yo no estaba para intervenir en esta mesa. Ha habido un cambio de última hora que hemos tenido que hacer y me ha tocado. O sea, a ver, yo a mí me hubiera gustado estar ahí y que hubiera otra persona aquí. Pero, bueno, como no ha podido ser de esa manera, pues aquí estoy. A ver, en cuanto a la pregunta, a ver, la Administración sí, sí que toma. Lo que pasa es que la Administración es una máquina muy lenta, es una máquina muy lenta, es una máquina diésel, que cuando se pone en marcha tarda mucho tiempo en... Ellos saben que tienen que hacer un cambio. Ellos saben que tienen que corregir esto, que no se está dando, que se tiene que hacer. Y lo hacen verdaderamente, yo estoy viendo que lo hacen como pueden. Porque hasta que no llegue todo lo que tiene que llegar, pues esto es una falta gorda que tenemos para los pacientes y ellos también están implicados en esto. A ver, ya lo he dicho en el discurso inicial, la educación es un grave problema que tenemos. En el tipo 1 solamente se da en los hospitales, en edad pediátrica, pero si nos vamos al tipo 1 que debuta ya fuera de la edad pediátrica y tal, ya no hay educación, o ya no hay esa educación. Luego después se dice que tienen educación cada 3, cada 4 meses, no, perdón, cada 3, cada 4 meses tienen visita médica. Eso no es educación. Educación es otra cosa. Sí, que la visita médica te va a guiar tu endocrino, depende de los resultados que tú tengas, te va a guiar más arriba, te va a guiar más abajo, pero quien lo vea, el endocrino. Pero eso no es educación. Para una persona con diabetes, la educación es enseñarle a comer, enseñarle cómo tiene que hacer su vida, qué ejercicios tiene que hacer, cómo los tiene que hacer, cuándo los tiene que hacer, cuándo no los puede hacer. Todo eso tiene que estar, digamos, al día. Y luego después, las nuevas tecnologías, no es una cosa para aprenderla en una consulta médica. El endocrino no tiene tiempo para explicarme a mí cómo va la bombada esa cerrada última, las 7,80 de Mestroni. Me puede indicar por encima cómo es, pero verdaderamente no me lo puede explicar. Para eso necesito de otra persona, que es la educadora en diabetes. ¿Y esa la tenemos? No. ¿Están en los hospitales? Sí. ¿Están registradas como educadoras de diabetes? No. Y ese es el paradigma de todo esto. O sea, tenemos en unos hospitales unas educadoras de diabetes que no lo son. Y que cuando una se coge la baja o se va porque ya le toca el irse, o sea, por el motivo que sea, tiene que venir otra persona que no está formada, que no está formada en diabetes. Y poneros a imaginaros lo que es formar a esa persona con todas las nuevas tecnologías que existen y que están ahí y que te tienes que aprender todas. Eso es una locura. Es una locura y una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando se hace en el hospital universitario de Badajoz es muy fácil. ¿Por qué? Porque como hay muchas, pues son 5 o 6 educadoras en diabetes que no lo son. Porque la falta de una no hay ningún problema. Cubren, lo cubren las otras y mientras van aprendiendo. Pero cuando se hace en el hospital de Zafra Llerena que nos encontramos que tenemos a un educador en diabetes pero que no lo tenemos a tiempo total porque nada más que está dos días de la semana, dos días en Zafra, otros dos días en Llerena y no se dedica solamente a educación diabetológica que eso es lo que menos hace. Se dedica a todo lo demás. pues entonces si este señor se marcha o esta chica se marcha si tiene que volver ¿cómo puede dar esa zona, ese centro de salud, esa área de salud ¿cómo puede dar formación? Es imposible. Eso por parte de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 que ya como os he dicho antes se trata casi toda, casi toda en atención primaria, bueno, pues a ver, tendrían que estar actualizándose médicos y enfermeras constantemente, constantemente para poder hacerlo. No lo pueden hacer. Para eso se necesita que se forme. ¿Y cómo lo tendremos que hacer? Pues no lo sé, no lo sé, habrá que buscar algo. En eso van encaminados los DEA, las acreditaciones de prácticas avanzadas. Y con eso llevamos nosotros trabajando y peleándonos ya con el Ministerio más de 13 años. Porque cuando llegamos a un interlocutor y le vamos explicando todo lo que hemos hecho, el trabajo que se ha hecho, que ha sido inmenso, porque se ha acogido a todos, a todos los profesionales sanitarios que están en el tema y los no sanitarios, todo lo que participa en diabetes, los hemos llegado a poner de acuerdo. Que eso es como aquel que dice una cosa casi imposible. Porque cuando el endocrino quiere una cosa, el otro quiere otra, el otro quiere otra. Bueno, pues ya lo hemos puesto de acuerdo. Y ahora llega el sindicato y dice que eso no le conviene. Bueno, pues hasta eso hemos conseguido poner al sindicato de acuerdo. Y cuando ya lo tenemos se lo llevamos al Ministerio. Y el Ministerio dice, ¡Oh, qué bien! Vale, muy bien. Y empezamos con los trámites. Y cuando ya lo tenemos casi hecho, el Ministerio cambia. Esa persona se va y tenemos otro interlocutor nuevo que tenemos que empezar por el principio. Y esa es la guerra que llevamos trece años con ella. Los DEA, como ya os he explicado, las acreditaciones de prácticas avanzadas, pues no es una cosa, no es otra cosa que establecer en un documento qué es lo que tiene que saber cada persona que se dedique a ello. En principio empezamos con todos los agentes que podían tocar la diabetes, pero al final nos quedamos solos con enfermería, que era de entrada lo más práctico. Hasta este año pasado parece ser que solamente iba con ellos, pero ahora parece ser que también van a entrar médicos, van a entrar algún tipo de médico, no sabemos cuál. Lo cierto es que esta vez si va en serio se va a hacer. Digamos que es una cierta especialización sin llegar a ser especialista, pero sí que en cada centro de salud que haya alguien, alguien que sea referente en diabetes, pero que sea de verdad, que no lo quememos como hemos estado quemando de aquí para atrás a los referentes en diabetes. Que sea gente que tenga una acreditación, que se les compense por ello. Y que si tienen que ir a la escuela o al instituto a dar una formación o que tienen un niño con diabetes tipo 1, pues ese tiempo pues no lo tenga que pagar luego en sus visitas, que otros compañeros atiendan su visita dentro del centro. O sea, estamos en esa intentando de que la administración se implique. yo aquí había pedido en la comunidad extremeña la singularización de la plaza, que era el otro método que hay para eso, pero aquí los sindicatos siempre, siempre se han negado, siempre. O sea, no ha habido manera de que se pudiera singularizar la plaza. Entonces, bueno, tenemos la cosa de que por ahí podemos, podemos, digamos, o sabemos que la administración sí quiere ahora hacer algo y lo estamos viendo. En cuanto a la sociedad científica que me comentas, pues llevan un mensaje muy parecido al nuestro, al de la Federación Española de Diabetes. Por no decir el mismo. O sea, los grandes avaladores de que de lo que estamos haciendo el día de hoy es precisamente la SED. Uno de ellos avala. Hay muchos más avales, pero ellos son los primeros que avalaron el agente educativo. ¿Y por qué? Porque ven las necesidades que tenemos de esta educación. O sea, por lo tanto, están en el mismo mensaje. ¿Y están haciendo algo? Sí, se les nota. Esto se está moviendo y en poco tiempo yo creo que esto va a cambiar. Va a cambiar para bien porque entendamos que la educación en diabetes va a suponer rebajas en cuanto a costes, va a suponer que la mejor calidad de vida para el paciente, mejor atención por parte de los profesionales. porque un profesional no atiende lo mismo a una persona que está educada en diabetes que a una que no lo está porque cuando habla con una persona educada en diabetes sabe que es muy fácil conectar con él, con la que no está pues le cuesta horrores conectar para que le haga caso en esto, en aquello, en la adherencia al tratamiento, en muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que sí que se está moviendo y se está moviendo para bien. hemos estado hablando un poco así en general de beneficios de la educación diabetológica en los pacientes. Ahora vamos a pasar un bloque un poco más centrado en el impacto de la falta de formación, qué impacto está teniendo. Carlos, quería preguntarte como paciente, como cualquier enfermedad crónica, tal vez incluso más en la diabetes, la adherencia al tratamiento, seguir el tratamiento que el profesional sanitario indica es imprescindible para la calidad de vida. Pero muchas veces no somos conscientes de que la falta de educación diabetológica también puede afectar a que haya menos adherencia. ¿Cómo valoras tú esto? Bueno, pues como han comentado ellos, cuando tú recibes una formación en la que te enseñan las consecuencias que puede tener el no ponerte insulina a tiempo, el no hacer deporte a lo largo del tiempo, el no saber qué tipo de raciones de hidratos de carbono estás consumiendo, no saber todo esto al final, ¿qué consecuencias tiene? Pues en primer lugar que tienes un control subóptimo de la enfermedad. Esto que es, pues, que si tú hubieras recibido esas enseñanzas desde el minuto uno, tú dices, vale, pues voy a comer fuera de casa, voy a tener en cuenta que me tengo que poner la insulina un poco antes para no tener una hiperglucemia. En cambio, si no la recibes, sales fuera de casa, tienes una experiencia que te causa un problema, a lo mejor si eres más pequeño tienes que llamar a tus padres o a tus cuidadores, entonces ya le estás aportando una preocupación a otro componente familiar. Entonces, con una educación diabetológica de calidad, tú recibes esa formación, pero como han comentado, debería ser individualizada, también puede ser grupal, pero esta siempre debe incluir lo que sería el componente familiar, porque en muchos de los casos de diabetes tipo 1 el diagnóstico, como en mi caso fue, fue con 10 años, poco después de la comunión, entonces en ese caso tú no tienes las herramientas ni el nivel de madurez necesario para aprender ciertas cosas. Entonces, ¿qué necesitas? Es que esta educación diabetológica también la reciban tus familiares, tus cuidadores, tus padres, abuelos, hay muchos tipos de familias, entonces es muy importante que esta falta de conocimiento se prevenga, se erradique y la mejor herramienta para ello es la educación diabetológica. También, como han comentado, es muy importante incluir el factor emocional, la diabetes tiene un componente emocional innegable, esto es, por ejemplo, puedes tener hiperglucemia, esta hiperglucemia te puede tener un estrés, te puede tener un estado de activación demasiado alto, puedes tener iracibilidad, puedes tener malas contestaciones, en cierto modo, el nivel de glucosa te influye y al igual que te influye el nivel de glucosa, tu estado emocional también influye en la glucosa, esto es, en episodios, en épocas de exámenes puedes tener episodios de hiperglucemia, yo mismamente he estado estos meses atrás, estos años atrás en la carrera que he estado un día a lo mejor en 300 todo el día y pues no te levantas, no sales a dar un paseo, estás todo el rato pensando en el examen, en el examen y muchas veces viene bien una educación también a pacientes que llevamos ya tiempo que se nos olvida en la que se nos hable de la importancia del deporte como una herramienta para combatir las hiperglucemia que no solo es la insulina es la única herramienta y por tanto es eso, para conseguir una mejor adherencia y eficacia del tratamiento la educación de betológica debe ser no solo individual sino para los familiares también y también debe ser para pacientes que lleven tiempo con la enfermedad y en pacientes con tipo 2 también también debe recibirla porque hay muchas personas que reciben este diagnóstico suele recurrirse a tómate una pastilla algo de deporte pero en cierto modo como se abandona estos pacientes una vez salen de la consulta como yo digo volvemos a los problemas de la vida diaria entonces lo importante es que esta educación sea continuada y que se realice no solo una vez cada cuatro meses sino que pueda realizarse ojalá una vez al mes siempre bueno por supuesto el principal beneficio de la educación diabetológica es el paciente obviamente porque como comenta Carlos pues al final para el día a día es que son herramientas que son imprescindibles en todas las etapas de la vida sin embargo también Paula me gustaría preguntarte de qué forma crees que aumentar la educación terapéutica también puede hacer que el sistema nacional de salud o también a nivel autonómico sea más eficiente está claro y me encanta escuchar a Carlos porque verdad perdón Antonio que llevamos mucho tiempo demandando que haya más personas jóvenes en la educación porque necesitamos también ese punto de vista pues está claro es decir una buena educación terapéutica un buen control una buena autogestión de la enfermedad va a hacer que sea mucho más eficiente desde el punto de vista de la administración sanitaria nosotros comentamos normalmente en los talleres que a lo largo de la vida de una persona con diabetes tú lo decías sales de la consulta y ahora qué a lo largo de la vida de una persona con diabetes el tiempo que va a pasar acompañado de un profesional sanitario va a ser mínimo va a ser no llegaría ni a un 1% afortunadamente tenemos vida y no tenemos que estar siempre acompañado de un sanitario fuera de ese tiempo que pasamos acompañado del sanitario vamos a tener que tomar un montón de decisiones vamos a tener que decidir qué insulina me pongo si hago actividad física si no lo hago si me quedo estudiando no salgo todas esas decisiones tienen que ir acompañadas de una buena educación terapéutica tienes que tener la información necesaria la formación y la capacitación para saber enfrentarte a esto si queremos realmente que convivir con la diabetes sea fácil y genere bienestar y aumente el bienestar de la persona lo comentabais también en la mesa inaugural el gasto que acompaña a nivel de administración el gasto que acompaña a la diabetes es brutal ya sea en fármaco nueva tecnología que afortunadamente la tenemos y esto hace que los controles sean mucho mejores todo el armamento terapéutico que está saliendo nuevo las bombas asas cerradas como comentaba Antonio pero todo esto sin una buena información una buena capacitación no serviría de nada nosotros en los talleres comentamos que hay tres pilares fundamentales la alimentación la actividad física y todo lo que tiene que ver con la farmacología y las nuevas tecnologías si todo esto que lleva un gasto importante para la administración pública no va acompañada de esa información esa educación terapéutica al paciente y no lo combinamos de la manera más adecuada de poco nos sirve de poco nos sirve tener un Ferrari en la puerta de casa si no tenemos carnet de conducir no sabemos conducirlo ¿no? de poco nos sirve tener la mejor tecnología a nuestro alcance de poco nos sirve que la industria y la sociedad científica sigan investigando y avanzando para que el día a día de la persona con diabetes sea más fácil si la persona no es la que recibe esa formación esa información y consiga aplicarla a su día a día para poner en orden todo esto como decía al principio salir de casa para una persona con diabetes hace que tenga que reflexionar sobre cada uno de los pasos que va a dar y tenga que tener en cuenta todo aquello que necesita para convivir con la diabetes si no tenemos esa formación obviamente no nos sirve de nada para el sistema sanitario es fundamental es fundamental que la educación terapéutica se lleve a cabo que sea cuanto más yo no sé si decirte un mes o no menos vaya cansada de nosotros vaya cansada de venir todos los meses a la consulta no sé si es necesario un mes sí que soy muy partidaria de que tiene que ser individualizada de que hay que valorar que necesidades formativas informativas tiene esa persona y sobre todo acompañarla en todo el proceso entonces es innegable que esta formación es necesaria para un sistema sanitario más eficiente hemos decías tú que no se pasa al final ni un 1% del tiempo juntos sí que me gustaría preguntarte a Antonio Lavado a pesar de que sea solo un 1% es un tiempo imprescindible para el paciente para un paciente con diabetes más o menos estándar ¿cuál es la función de los profesionales de la salud en la educación diabetológica hoy en día y de qué manera se podría potenciar? Los educadores a ver los educadores en diabetes de hoy en día ya lo he dicho varias veces o sea educadores no hay ese es el problema que tenemos que no existe no existe no existe digamos como como trabajo o sea sí que está la enfermera sí que está el médico que sabe de diabetes sí que en cierta manera están enseñando a padres de niños que están debutando en diabetes y que le están enseñando y están saliendo hacia adelante o sea sí que hay pero no están regulados no están preparados todos aquellos que nosotros necesitamos y queremos que eso es otra cosa lo que necesitamos y queremos porque queremos muchísimos más o sea son muy pocos ya lo he dicho al principio o sea 30 hospitales nada más en toda España pues imagínate la falta que tenemos de profesionales que sí puedan dar esa esa educación en diabetes ¿cómo lo vamos a potenciar? bueno pues estamos haciendo desde desde CEDE estamos haciendo esta campaña de de los DEA desde hace 13 años ¿cómo lo vamos a potenciar? pues intentando que el ministerio regule esa situación eso de una parte y de otra parte bueno pues lo que estamos haciendo hoy que nos estamos estamos hablando de educaciones diabetológicas dadas por profesionales y estamos hablando menos de lo que se está dando hoy de lo que se está haciendo hoy que es la la educación entre iguales no se pelean la una con la otra para nada pueden ir en paralelo tranquilamente y como bien decía Paula para mí como como agente educativo es más fácil sacarle la verdad a una persona que tiene diabetes tipo 2 y que está en un taller de autocuidado conmigo porque si yo le digo tú te tomas las patitas por la tarde ¿verdad? me va a decir que sí y me va a decir que sí muy fácil porque yo soy igual que ella y entonces yo le digo bueno yo alguna vez también se me escapa alguna y también lo hago pero si esto se lo dice a una enfermera o a su médico lo primero que le va a hacer va a ser reñir y claro a ciertas edades ya no estamos para que nos reñan o sea eso de entrada y entonces pues el enfermero con el paciente siempre tiene y tendrá una barrera que uno igual no tiene no tiene la bata blanca influye mucho una bata blanca de un médico de una enfermera que estés a un lado de la mesa y tú al otro eso influye muchísimo sin embargo cuando vamos ¿verdad Vasco? que hablamos de tú que preguntamos que decimos cosas que le decimos es que a mí me pasa y dice ah sí a ti también sí y mira que yo llevo años pero me pasa ¿y cómo lo soluciona? pues lo soluciona así de esta manera ah vale y aquí entramos con aquel ¿no? que no sé qué quería poner en el audiófono y estaba sordo y por mucho que se lo decía a su familia no le hacía caso y no se iba a poner pero ah salió su amigo Pepe que se lo había puesto y le dijo oye esto esto es maravilloso oigo a todo el mundo una aguja que cae la oigo inmediatamente se fue a su casa y chst que nos vamos que me va a poner un audiófono porque mi amigo Pepe lo tiene y le va de maravilla pues en esa estamos ¿no? en este tipo de formación pasa eso de que como lo hace Vasco que tiene muchos años de diabetes yo lo voy a hacer también porque si él lo hace por algo será y en eso es lo que está basado esto y esa es la ventaja que tenemos ahora vamos a pasar a otro a otro bloque que está centrado en los derechos de los pacientes y la educación diabetológica ha dicho Antonio antes una frase que a mí me ha gustado mucho que es el que no sabe no pide quería preguntarte a ti Carlos como paciente en relación con la educación con la atención médica que hemos estado hablando hoy cuáles son los derechos fundamentales que tenéis todos los pacientes con diabetes bueno pues algunos de ellos ya los ha comentado Antonio antes resumidamente lo que debería ser son revisiones esporádicas para prevenir las complicaciones como pueden ser la retinopatía pediapéptico nefropatía neuropatía estas revisiones que se hagan de manera continua a lo largo del tiempo y que no sea tarea del paciente tener que saber sus derechos para exigirlo esto es muy gracioso la policía te puede decir el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento pues en este caso debería ser igual por parte de desde las áreas de salud hay muchas personas que pueden olvidarse en mi caso estuve bastante tiempo sin recibir una cita de del oftalmólogo de oftalmología estuve cerca de dos años esperando y claro yo no sabía que yo tenía derecho a eso entonces una vez yo me enteré y me puse yo teniendo que ser el que estaba detrás a pedir la cita y ya demandar esa falta de atención una vez ya hice eso ya empecé a recibir las citas cada año entonces este fue mi caso particular somos muchas personas en Extremadura y seguramente muchas de ellas no hayan recibido todavía esa cita y estén esperando a que alguien como comentaba Antonio a algún igual alguna otra familia les comenté oye pues tú sabes que tú puedes acudir al médico que tienes este derecho entonces principalmente gracias a esta educación diabetológica las personas pueden saber que tienen pueden aprender que tienen derecho a estas revisiones tanto del ojo del pie diabético también que tampoco hay sitios a los que tú puedas acudir voluntariamente simplemente desde el área de salud que te corresponda deben de saber que tú eres un paciente con diabetes que tienes esas necesidades y desde que recibes el diagnóstico se debería seguir una planificación en la cual se garantice que esos derechos no se están viendo afectados también bueno pues en relación a la educación diabetológica que también es otro de los derechos que tenemos como pacientes y como personas con diabetes y no solo como personas con diabetes sino también los familiares muchas de las familias que han aprendido cosas sobre sobre la enfermedad de su hijo o de su hija del tratamiento o de cómo convivir con la enfermedad no las han aprendido porque se las haya dicho un profesional de la salud las han aprendido bien porque porque han conocido a otra familia que ha tenido un episodio similar porque se han puesto en contacto con su asociación o gracias a Dios ahora que existe las tecnologías de la información y la comunicación y que se han desarrollado de la manera en la que están hay muchos creadores de contenido hay muchas webs especializadas hay muchos foros hay grupos hay muchas opciones en las cuales tú como paciente o como cuidador tienes la opción de aprender y no es tanto la tarea ya de un sistema de salud del que ves que te abandona tú no tienes tiempo para ver cómo las complicaciones van llegando cómo van llegando problemas van llegando alteraciones psicológicas tú vives con estrés vives con preocupación hay padres que no duermen por las noches porque sus hijos no tenían sensores en mi caso yo bueno en mi caso y otros muchísimos casos hemos estado mucho tiempo sin sensores de medición continua mis padres eran mi sensor por la noche yo si se me bajaba el azúcar eran ellos quienes me cuidaban si se me subía eran ellos quienes me pinchaban entonces eso era hace 5 o 10 años ahora por suerte han avanzado mucho los estudios han avanzado mucho los tratamientos y sobre todo los sensores que si tú te pasa algo por la noche te deja de poner insulina tienes esa garantía de que no te va a pasar nada más allá o tienes también el sensor que va sonando y en caso de que te pase algo que te caes y te pones la bomba tengo diabetes te de unas pautas esta mejora es muy significativa para que bueno que estas consecuencias negativas no afecten y en relación a los derechos simplemente pues recalcar que no deben ser los pacientes los que los hagan cumplir sino que desde las áreas de salud debería existir una mayor planificación de hecho una vez los pacientes conocen sus derechos una de se nos transmite mucho a Fede que al menos en su opinión existen muchas disparidades en función del territorio también se ha hablado un poco antes en cuanto al acceso en concreto a la educación dietológica un poco con más cosas pero en cuanto al acceso a la educación terapéutica quería preguntarte Paula ¿cómo lo valoras tú esto? ¿qué se puede hacer para lograr una mayor equidad? Entiendo que también por ejemplo en Extremadura el eje zona rural zona urbana también es bastante relevante no solamente dentro de las autonomías en salud comunitaria solemos decir que el código postal es más importante para nuestra salud que el propio código genético el sitio donde vive el entorno en el que te relaciona los determinantes sociales que afectan a tu salud son más importantes incluso que el propio código genético todo esto no es fácil de abordar como abordamos los determinantes sociales para esa equidad y además me alegro que haya dicho la palabra equidad sino igualdad igualdad es dar a todos lo mismo equidad es que cada uno tenga lo que necesita para tener las mismas oportunidades es difícil es difícil y ese abordaje de la equidad es una de las cosas que probablemente más preocupe a día de hoy desde la Organización Mundial de la Salud con salud en todas las políticas o desde el propio ministerio que tiene distintos grupos de trabajo tanto en el ámbito de la salud comunitaria como la red de escuelas para la salud en las que en estos grupos de trabajo intentamos estar informados de todo lo que se están haciendo en otros territorios pues para que haya esa equidad en cuanto al acceso a la educación diabetológica y como comentabas también para muchos otros recursos ¿no? El mismo caso que comentabas antes de sensores de bombas hay una cartera mínima de servicios del ministerio que regula que las mismas personas con las mismas características tienen que tener el mismo acceso a la misma tecnología si bien esto no siempre es fácil de cumplir por esto que comentamos de la diferencia entre los distintos territorios y más en el ámbito rural y en el ámbito urbano y eso dentro de Extremadura aunque hay diferencia entre los rurales y los urbanos yo creo que no es tan accesible lo que nosotros llamamos aquí el ámbito urbano no dejan de ser pueblos grandes al final no hay tanta diferencia en nuestros barrios en lo local en el territorio la gente se conoce tiene esa red de apoyo esa red de acompañamiento con lo cual creo que en otras comunidades esa diferencia puede ser mayor perdón de lo que es en Extremadura trabajar en la equidad no es fácil probablemente sea una de las cosas que más preocupe a día de hoy ya digo a administraciones como la Organización Mundial de la Salud o el propio ministerio o las comunidades autónomas porque llegar a todos y cada una de las personas y que todas tengan el mismo acceso es complicado es complicado se hacen grandes esfuerzos y sobre todo lo que se intenta es hacer mucha coordinación para conocer que se está ofreciendo a cada una de las personas con diabetes y poner al alcance de todos los mismos recursos yo creo que aquí también tiene un papel fundamental las asociaciones cuando nosotros hablamos de cómo trabajamos con la persona tenemos que conocer primero cuáles son sus necesidades y conocer cuáles son los recursos que tiene a su alcance y el contar con recursos como son las asociaciones las federaciones de asociaciones que de alguna forma al organizaros y al estar vinculadas a través de federaciones nacionales hacéis que que ya deje de ser la asociación de Zafra para ser la asociación de la federación de asociaciones de Extremadura para llegar a FEDE que es la asociación nacional el que la propia comunidad esté organizada el que demande los mismos derechos y el mismo acceso para todo yo creo que es uno de los pilares fundamentales para la lucha para esa equidad y que todas las personas tengan el mismo acceso Otra de las medidas también que podrían aportar equidad es bueno ya hemos hablado bastante de ello son el tema de los diplomas de acreditación y los diplomas de acreditación avanzada quería preguntarte Antonio también un poco porque nos has comentado que está habiendo avances en ese aspecto después de mucho tiempo ¿cómo la falta de esta acreditación que de momento no existe está contribuyendo a la falta de educación entre los pacientes y cómo va a mejorar a partir de ahora si esto finalmente se consigue? Bueno la pregunta está contestada yo creo que ya está contestada pero bueno solamente decir que no nos podemos imaginar el cambio tan grande que puede significar esto esto puede ser un antes y un después en los cuidados de la diabetes o sea si estas acreditaciones se hacen como se tienen que hacer que creo que sí que llevan el buen camino pues va a haber un cambio tremendo y aquí nos vamos a encontrar con otro debate porque sí es verdad que hay que dar titulación y que esta gente con titulación irá todo mejor pero luego tendremos otro debate que es dónde los vamos a poner a estas personas dónde van a trabajar estas personas van a estar siempre solamente en hospitales o van a estar en centros de salud porque aquí vamos a la pregunta que le hacías antes a Paula ¿no? ¿seguimos estando centralizados en Badajoz y en Cáceres o lo lo extendemos hacia afuera para que los de Zafra de Arena los de Navalmoral los de los de Coria todos estos podamos tener una misma la misma la misma igualdad aquello que tiene que tiene que tiene Badajoz o que tiene Cáceres a ver en esto de la equidad que le preguntabas a ella yo creo que en Extremadura no podemos hablar muy fuerte porque precisamente en los nuevos sistemas híbridos de asas cerradas somos los pioneros en Europa los pioneros o sea quiere decir que en porcentaje vamos más arriba que cualquier país europeo estamos en un 50% aproximadamente de personas con diabetes que tiene el sistema híbrido de asas cerradas el 50% para deciros para que os hagáis una idea en Castilla-La Mancha hay un 1% en Madrid un 12% en creo que en Cataluña era un 14% lo mismo que tiene Alemania un 14% Francia me parece que estaba en un 10% y nosotros estamos en un 50% no va de la pregunta pero sí me gustaría exponerlo porque yo creo que ese es otro de los cambios que tendríamos que dar que tendría que dar toda la sociedad o sea ya no solo nuestros profesionales que van caminado a la respuesta esta que te estoy dando hacia ellos sino hacia todos aquí hace unos años hubo un señor en el hospital de Badajoz que se llama Paco Morales endocrino algunos lo conoceréis Paco Morales este señor que le gusta mucho la tecnología vio por primera vez el sistema de esa cerrada y dijo este es el camino este es el camino y lo empezó a poner y fue capaz de convencer a todo el equipo que hay en Badajoz poniendo sistemas de esto y convenció a la administración y nos convenció a nosotros o sea lideró y no había todavía ningún estudio de coste efectividad pero sin embargo él creyó en eso y eso es lo que tenemos hoy que Extremadura sea pionera en Europa yo lo que pido es que a ver si sale algún líder que sea en el ámbito nacional y nos coloque a la cabeza en cuanto a educación diabetológica en cuanto a cuidado de la diabetes a ver muchas veces lo que es necesario antes de todo es la voluntad de hacer las cosas vamos a pasar también a otro bloque de preguntas ya más centrada en lo que es el proyecto agente educativo en diabetes Carlos te quería preguntar tú que has hecho el curso lo has finalizado y también desde un punto de vista más emocional porque me ha parecido muy interesante lo que decías antes de involucrar a toda la familia este tipo de cursos este tipo de formaciones ayudan al paciente y a los familiares a involucrarse más en la autogestión de la diabetes te ayuda también a nivel emocional a sentirte más cómodo sí bueno a ver la principal ventaja es que se puede hacer de manera telemática es decir que no tengamos que coger el coche y al pueblo que sea en caso de que sea alguien como comentaba Antonio del Norte que no tenga que sea de un pueblecito y tenga que moverse a Plasencia o alguien que sea de otro pueblo que tenga que ir a Zafra o alguien que sea de otro pueblo que tenga que venir aquí a Mérida lo puedes hacer en casa lo puedes hacer desde tu ordenador lo puedes hacer junto a tus padres puedes aprender en familia un poco lo que es el manejo de la enfermedad luego también como comentabas a nivel emocional también te ofrece conocimientos y pautas que desde luego son un avance que da mucho camino por recorrer muchas cosas que aprender muchas cosas que enseñar pero desde luego que entre eso y nada está clara que es mucha mejor opción contar con ese avance que también cuentas con el título de formador de agente educativo en este caso y que esto también pues como un efecto dominó si ahora yo recibo esa acreditación ni yo puedo ir a mi universidad puedo ir a un instituto a impartir esa enseñanza ya estás abarcando más población que aprende cómo convivir con la diabetes ya no solo los pacientes es que yo en un aula universitaria si de repente empieza a pitar la bomba y un profesor no tiene ni idea no tiene ni conocimiento ni nunca ha visto nada y dice ¿qué es eso? es un móvil estás copiando a lo mejor te cuesta uno o dos minutos explicarle oye tengo una bomba de insulina y no le da más importancia pero si si esa gente ha recibido una charla que no es que no es una ponencia magistral simplemente una charla informativa que puede ser de 10 a 20 minutos en la que se se realiza se dan pautas y conocimientos generales pues de esta manera la persona con diabetes no se ve afectada no tiene que andar dando explicaciones sino que ya se sabe un poco qué es lo que tiene y no se hacen comentarios pues que puedan contribuir al estigma o que puedan contribuir a que la persona oculte su enfermedad o que no tome las decisiones de tratamiento en el momento que las tiene que tomar porque bueno en el caso de la bomba yo puedo sacar aquí la bomba pues casi nadie se da cuenta pero si yo tengo que sacar una aguja y pincharme en el brazo pues lo más seguro es que un niño prefiera irse al baño o no comer y no ponerse insulina a pesar de tener hambre entonces sin duda el componente emocional es de los más de los más principales para mí que afecta tanto a personas con diabetes como a sus cuidadores y familiares y hay una cosa que comentabas que bueno también lo decía Antonio antes que ya no solamente es que yo esté formado sino que yo puedo acompañar a otros pacientes también esa formación entre iguales quería preguntarte Paula de qué manera se beneficia la administración de este apoyo formativo que ofrecen este tipo de cursos como agente educativo ya no solo a nivel de bueno el paciente va a manejar mejor su formación sino a nivel de existe la posibilidad de que estos pacientes se impliquen en potenciar e ir amplificando esta formación está claro que toda persona que esté más capacitada más formada más informada que tenga mejor control de su enfermedad al fin y al cabo para la administración va a significar una disminución en todo lo que tiene que ver con el gasto una persona y de hecho hay estudios que lo avalan con más capacitación más formación va a acudir menos a consulta médica va a necesitar menos recursos va a necesitar menos ingresos va a tener menos recaída en diabetes y en cualquier otra patología ¿no? es fundamental ese manejo de la enfermedad para evitar todo esto que tiene que ver con los ingresos recaída y pasar de nuevo una y otra vez por el sistema sanitario porque vas a saber dar respuesta mejor a estos problemas que se te van presentando en el día a día para la administración ellos son un recurso fundamental de hecho cuando la escuela de cuidado y salud lo pusimos ¿verdad Antonio? se puso en marcha todo esto como hemos comentado antes viene del método Stanford ¿no? Stanford lleva más de 50 años trabajando la formación entre iguales como viene de ayer el paciente activo paciente experto si bien cuando se puso en marcha en la comunidad le dimos una vuelta más y pensamos no vamos a quedarnos con el concepto de paciente no vamos a quedarnos solamente con lo que esto significa con el ser paciente y el vivir con la enfermedad sino que vamos a plantearlo desde el punto de vista saludogénico como una persona que esta forma de capacitada es un recurso que va a generar salud a otra persona es un agente de salud su definición ya viene recogida en la ley de salud pública del 2011 de Extremadura y como agente de salud es un agente de cambio lo comentabas muy bien antes ¿no? es decir una persona que está formada en diabetes puede sensibilizar y acompañar y reforzar esa labor que estáis haciendo no el día que estás dando el taller sino todos los días y en cualquier momento y en cualquier situación planteabas el ejemplo de la universidad me gusta poner el ejemplo del cole ¿no? de los colegios la importancia de educar a la familia y cómo influye también que un niño esté bien formado en diabetes para formar a sus compañeros yo lo he vivido en primera persona también con amigos de mis hijos y el que ellos los propios amigos el entorno del niño con diabetes también esté formado va a hacer que cuando se dé una circunstancia los primeros en reconocer ese hecho sea ese entorno más cercano al fin y al cabo una persona formada un agente educativo un agente de salud es un agente de cambio para sensibilizar a toda la sociedad de la necesidad de tener toda la información necesaria que no nos llame la atención el que vayas con un sensor y el que tengas una bomba el que tengas una necesidad específica que sea algo normalizado y normal dentro del día a día y esto para la administración es muy beneficioso ¿no? y como sociedad creo que también juega un papel muy muy importante Bueno, hemos hablado un poco de beneficios sin duda los primeros para los pacientes beneficios para la administración antes Antonio también hablabas de que la Sociedad Española de Diabetes ha avalado este curso de que para un paciente para un profesional sanitario no es lo mismo tratar con un paciente que está formado que con uno que no desde tu punto de vista también como representante de los pacientes proyectos como agente educativo en diabetes de FEDE ¿es positivo para los profesionales? ¿de qué forma? Hombre, yo creo que sí que es muy positivo la prueba la prueba de ello la prueba de ello lo tenemos en los avales de sociedades científicas que amparan este proyecto cuando ellos se meten en estas cosas porque lo ven interesante y es uno de los proyectos que más avalados están por lo tanto es muy positivo es muy positivo porque el profesional profesional sanitario desgraciadamente no está acostumbrado a tratar con pacientes que sepan de lo que les está pasando y cuando se encuentran con alguien así pues pueden tener una conversación que a ellos les agrada mucho o sea, lo he comprobado tengo la experiencia personal de que cuando te pones a hablar de diabetes con ellos y ellos se dan cuenta de que controla de que maneja y tal la verdad es que les hace muchísimas muchísimas gracias y están encantados a ellos les cuesta mucho más tratar con las personas que no tienen esa formación porque les cuesta muchísimo el llegar a ellos esa falta que hay el proyecto este que estamos haciendo del proyecto educativo pues bueno en tres años ya llevamos 200 personas que se han formado y estas 200 personas si las vemos como 200 personas es un número pequeño un número pequeño de personas que que se han formado pero claro si esto lo miramos desde que pueden ser esos 200 pueden ser formadores esto se transforma en una cantidad muchísimo mayor yo no sé de verdad no sé los talleres de autocuidado o cada vasco no lo sé pero son muchísimos muchísimas desde el 2017 dando talleres la educación diabetológica que ha dado vasco que está aquí presente es inmensa es inmensa porque ha tratado o sea cada taller son de 12 a 14 personas y ha dado muchísimo en los años que lleva por lo tanto se han beneficiado de ello muchísimas personas por lo tanto creemos que estamos en la buena línea de que esto pues vaya más y que los profesionales nos lo agradezcan también luego después está que pretendemos hacer desde la propia FEDE pretendemos hacer un acuerdo de colaboración o cooperación con la Red Nacional de Escuelas de Salud que es importante o sea aquí no tenemos esa necesidad porque ya ya lo hacemos ya colaboramos o sea Paula representa a la Escuela de Cuidados y Salud de Extremadura y nosotros ya llevamos desde el 2017 haciendo colaboraciones si es verdad que cuando esas colaboraciones han sido de verdad ¿verdad Vasco? sí o en el 2016 dale un año que quitaba yo pues cuando verdaderamente la Escuela de Cuidados y Salud la Consejería ha dicho vamos adelante eso se nota muchísimo porque en la colaboración es donde está el tema esto se montó de entrada aquí en FADES para las personas que estaban en las asociaciones pero esto tenía un número y ese número era limitado cuando acabas de dar formación a los que tienes en la asociación pues tienes que empezar otra vez por el primero y ese primero a lo mejor ya no te viene sin embargo si desde los centros de salud nos llaman y nos dicen tengo un grupo de 12 personas que quiere hacer un taller de autocuidado eso cambia eso cambia porque se multiplica por muchos y ya no está solo en el en que se beneficia el asociado sino el que no está asociado también y eso es enorme Paula que está aquí a mi lado lo puede decir desde otro punto de vista que es la de que lleva a la Escuela de Cuidados y Salud de Extremadura en cuanto en cuanto hemos ganado en cuanto la colaboración ha sido de verdad efectiva por lo tanto creemos que una cooperación con la red nacional de escuelas de salud que estamos en ello estamos intentando que se que se forme ese acuerdo de colaboración pues creemos que también va a ser un paso hacia adelante positivo y hacia adelante para que esto vaya bien si me permites añadir como profesional está claro que yo soy una convencida de la escuela y el cambio yo lo viví en primera persona pero a mi todavía a día de hoy me sorprende cuando alguna compañera participa alguna enfermera acompaña y es la primera vez que acompaña a los agentes de salud en los talleres yo un poco la información que le doy a ella digo vosotras estáis como observadoras soy consultora dais apoyo si ellos demandan ayuda estáis ahí para responder pero si no vuestro papel es meramente observadora y estáis aquí yo creo que eso también hace que al profesional sanitario cambie su chip tenemos una visión durante mucho tiempo el ámbito sanitario ha tenido una visión muy paternalista los sanitarios hemos pensado que estamos en el poder o tenemos la capacidad de decir que tienes que hacer como comer cuanto comer que hacer no se cuanto aquí se trata de trabajar conjuntamente de estar al lado uno del otro y de acompañarnos en todo el proceso cuando alguna enfermera ha sido la primera vez que ha asistido al taller ella le sirve como y las últimas que os han acompañado en distintos momentos todas me las han transmitido así para ella es ver otro enfoque es ver otra forma de trabajar es sentir que que un agente de salud puede ayudar muchísimo por esa empatía de la que hablábamos por esa cercanía por eso de estar ahí al lado y yo lo vi en primera persona de pacientes que tienes años y años en consulta cuando llegan ante un grupo cuando llegan ante una situación de iguales se abren mucho más comparten mucho más y no es que yo sea de las de reñir porque la metodología en educación para la salud nos dice que no se debe no se debe reñir se debe acompañar y aconsejar y asesorar pero si es verdad que cuando se ponen delante de los iguales y que como cuando comparten ellos su experiencia por eso digo que es muy altruista porque cuando ellos exponen toda su situación personal y como han aprendido a convivir con la diabetes hace que tenga un efecto en las personas que asisten muy satisfactorio en cuanto que ellos también comparten y consiguen quitarse muchos miedos y consiguen quitarse muchas dudas y muchas intranquilidades porque si hay algo que más preocupa a una persona cuando tiene una patología es la incertidumbre no saber qué más va a pasar y cómo voy a afrontar esto el dar las herramientas necesarias para afrontar esa incertidumbre y saber cómo actuar creo que es uno de los valores más potentes que tienen estos agentes de salud como agentes de cambio para las personas con diabetes en una palabra perdóname Ana en una palabra estamos quizás humanizando un poco más la salud y el tema de la sanidad el que necesitamos ese cambio necesitamos ese cambio porque pasamos de el médico que te prescribe que te receta y lo que necesitamos y pedimos es el que te acompañe porque las enfermedades crónicas necesitan de ese acompañamiento del profesional hacia el paciente un poco trascender el paciente y darse cuenta de que son personas aunque a veces parece que se olvida pero que son personas por ir concluyendo un poco ahora voy a hacer un poco la misma pregunta a los tres un pequeño mensaje final con todo lo que hemos hablado todo lo que hemos debatido sobre que os gustaría transmitir tanto a responsables de políticas como profesionales de la salud como incluso otros pacientes en relación a todo esto que hemos estado hablando Carlos si quieres comenzar tú si si bueno siguiendo un poco lo que ha comentado Antonio ahora precisamente se trata de saber que hay personas detrás del tratamiento entonces a los profesionales de la salud en general médicos áreas de endocrinología en este caso comunicarles que a pesar de que las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado lo que antes era una consulta cada tres meses de venir coger el coche venir a aparcar aquí si consigues aparcamiento llegar a tu hora que te atiendan a tu hora y no dedicar aquí lo que vendría a ser tres horas al final te llaman eso ha sido un avance que tú puedas recibir una llamada ha sido un avance pero claro si esta llamada son cinco o diez minutos en los que se hace un simple chequeo de que bueno si tienes la glicosilada bien estás más o menos en rango nos vemos en tres meses no eso no puede ser así en este caso deberíamos aprovechar que existe mayor contacto podría incluso plantearse con otra plataforma que fuese incluso con videollamada porque que yo coja un teléfono así deshumaniza mucho lo que sería no el tratamiento porque al final el tratamiento ya después de diez años eres como quien dice autosuficiente ya tienes la experiencia suficiente como para saber cómo manejar tu enfermedad pero sí que se agradecería que se te preste algo más de atención que te pregunten oye pues cómo estás llevando esta mira esta hiperglucemia a lo mejor te ve un momento puntual te explica un poco qué ha pasado tú a lo mejor ni te acuerdas porque son tres meses entonces lo que sería un poco aumentar el contacto la continuidad y la frecuencia de esta atención médica en cuanto a enfermeros pues seguir aumentando los esfuerzos enfermeros y enfermeras seguir aumentando los esfuerzos en que se sigan formando en que se siga ofreciendo información y conocimientos específicos relacionados con la enfermedad porque bueno yo lo he comentado antes he tenido experiencias personales en las que quizás podría haber recibido un trato más ajustado a las necesidades que tenía en ese momento y bueno por último en relación a pacientes a cuidadores a familiares amigos amigas conocidos conocidas todas las personas que tengan contacto con un paciente con la enfermedad sencillamente pues que se que se que sientan empatía por la persona que sientan que tienen que aprender un poco sobre las necesidades que tenemos porque hay veces que como te he comentado antes tiene un componente emocional muy fuerte hay veces que ni la propia persona con diabetes es consciente de que a lo mejor está bajo el influjo de un estado emocional causado por su glucemia que tú hay veces que a lo mejor estás un poco gruñón estás un poco irritado un poco triste entonces que sean estos familiares los que a veces te pueden decir oye mírate el azúcar y muchas veces ha pasado que oye estás demasiado alterado mírate el azúcar y efectivamente estabas alto luego ya te pones la insulina pasa un rato vuelves hasta bien lo ves de otra manera ¿vale? entonces en este sentido pues eso seguir haciendo iniciativas como esta como el curso de formador en diabetes de FEDE y sobre todo de la sensibilización y concienciación en general porque hay muchas personas que no pueden acceder a este curso entonces gracias a estos formadores vamos a alcanzar el mayor público posible y nada agradeceros la oportunidad de estar aquí gracias a ti por participar por supuesto Paula un pequeño mensaje final bueno pues mi mensaje final iría para para las tres patas de esta comunidad de la que estamos hablando ¿no? para la administración sea a nivel ministerial a nivel regional y a nivel local que muchas veces nos olvidamos ¿no? la parte de de la administración local y la importancia que también tienen los ayuntamientos a la administración que siga escuchando que siga recibiendo las demandas de las de las asociaciones y que siga haciendo todos los esfuerzos posibles porque al fin y al cabo si hablamos de la salud de un colectivo como son las personas con diabetes esto al final se puede extrapolar a toda a toda la población y no nos olvidemos tampoco de la administración local como decía antes ¿no? los últimos estudios demuestran que si tú tienes un parque cerca si tú tienes una vía para salir a hacer ejercicio si el ámbito en el que te rodea es más favorable para que tú desempeñes cierta actividad física también va a ser más fácil que tú dejes ese paso y lo haga con lo cual pedir también ese apoyo de la administración local que muchas veces nos centramos a nivel nacional y a nivel regional nos olvidamos de los ayuntamientos a nivel de recursos técnicos a nivel de los profesionales yo aquí aparte de los que se ha mencionado ya médicos y enfermería sobre todo también me gustaría poner el foco en que el abordaje de la diabetes tiene que ser multisectorial y cuando hablamos del abordaje de distintos sectores no solamente tenemos que tener en cuenta el ámbito sanitario el ámbito educativo de los servicios sociales en el ámbito de los profesionales de la actividad física también hay que sensibilizarlo y hay que hacerles ver que es necesario que para hacer una buena educación diabetológica tenemos que estar todos de acuerdo dar todos el mismo mensaje ir todos en la misma línea y muchas veces ponernos de acuerdo no es fácil entonces yo creo que otro de los grandes esfuerzos de los profesionales tiene que ser esa mayor coordinación entre los distintos sectores para un correcto abordaje de la diabetes y a nivel de la ciudadanía a nivel de la población a título individual a los que tenéis que convivir con esta enfermedad con responsabilidad con responsabilidad pensar que que es vuestra salud que esta vuestra salud va a repercutir en vuestro entorno y a nivel de asociaciones pues más que nada seguir dando las gracias como siempre seguir trabajando seguir estando a nuestro lado seguir siendo un recurso que podamos ofrecer a esta persona que debuta y que en esos momentos soy un pilar fundamental para ello y que no os canséis que continuéis que todo este esfuerzo de verdad que merece la pena y que tanto la administración como los recursos técnicos como otros pacientes os van a agradecer este trabajo continuamente pues antes del turno de palabras finalizamos con con tu mensaje Antonio a ver yo el mensaje es deciros a los que habéis hecho el curso este año daros las gracias y a los que no lo han hecho que el año que viene tendrá una nueva oportunidad porque lo volvemos a repetir lo volveremos a repetir otra vez y que ahí estaremos esperando para que se apunten otro por lo menos otro 100 más como se han apuntado este año y yo solamente me gustaría dar un mensaje último que sería para estudiar y para que no lo pensemos todos el gasto promedio de un paciente con diabetes sin educación un gasto mayor que otro que no tenga diabetes es de 2.200 euros al año ese es el promedio mientras que un paciente formado no llega a 900 en España la media está en 1900 hay un largo camino por recorrer me gustaría que alguien eche cuentas muchísimas gracias bueno ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas no sé si hay alguna pregunta de momento si no yo tengo una o sea que me animo yo antes yo quería hacerte una pregunta Antonio al principio has hablado de equipos interdisciplinares que tienen que atender a los pacientes has dicho que como mínimo tienen que estar formados por médico y enfermera pero ¿cuál es el ideal? porque el mínimo no es el ideal a ver yo creo que esto lo decía en los centros de salud cuando sacan los DEA creo que decía lo decía en ese apartado creo que tiene que ser un equipo multidisciplinar porque porque no solo no solo esto no solo lo puede llevar un médico de atención primaria y una enfermera por mucha educadora que sea esto tiene que haber especialistas de varios tipos que tienen que que tienen que participar hoy en los centros de salud se puede dar el caso como bien decía Carlos hace un momento de que a través de telemedicina se pongan en contacto los se puedan poner en contacto los médicos de atención primaria tanto como enfermería con diferentes especialistas que yo creo que tienen que formar todo un equipo si hablamos de epid diabético imaginaros la gente que participa podólogos traumatólogos personas que atiendan a infecciones endocrinos o sea son tantos que un médico solo y una enfermera no van a poder asistir a todo pero si con telemedicina si se que podría hacer y se podría hacer porque también lo ha mencionado Carlos es que venir a un hospital no es fácil no es fácil para mucha gente es muy difícil sobre todo nosotros que estamos en la otra punta o sea llegar al hospital nos cuesta horrores cuando yo tengo que ir al endocrino a mi me tienen que hacer una prueba de riñón de tal de cual porque no hacerlo todo en el mismo momento ahí creo que debería haber otro equipo no solamente la visita al endocrino sino la visita a mi diabetes con todo el equipo completo lo haré una vez cada seis meses cada año cuando me corresponda pero será una sola vez de la otra manera como está pasando ahora si me tengo que hacer un análisis de riñón tengo que ir con el pipí y me tiene que ver el profesional adecuado así cada uno cuando todo lo podríamos hacer en un solo día para toda esta gente que como bien decía Paula también el código postal no influye tanto porque es que no es lo mismo no es lo mismo vivir en Coria que vivir en Badajoz no tiene nada que ver entonces a eso me refería a equipos multidisciplinares busquémosle la manera me da igual la manera que sea si hay que hacerlo por telemedicina por conectar uno con otro tal pues conéctense ya hay esa posibilidad si lo formamos si lo hacemos yo creo que puede mejorar mucho al final vamos a lo de lo de siempre lideremos lideremos que alguien salga por favor y lidere y haga algo una experiencia piloto sobre esto y nos vamos a dar cuenta del coste efectividad que puede representar entonces bueno a ver si hay alguien que lidere muchas veces no se utilizan los recursos de manera más eficiente simplemente porque existe esa inercia a que sea siempre así si alguien tiene alguna pregunta creo que hay un micro ¿se me escucha? sí a ver yo le quiero decir que tanto a Pedro como a mí como agente de salud es para nosotros que vamos por la calle el leno santo puede estar perdonar y la gente te conoce y sabe que es la visión de la asociación de las cursos y que la gente se acerque a ti a preguntarte o sea a preguntarte ¿qué pasa a esto? y nosotros le decimos y le decimos pásese por nuestra asociación le tomamos nota y una vez que tengamos un grupito de 12-14 personas iniciamos un taller así he conseguido yo hacer creo que ha sido 18-20 ya que he perdido la cuenta y la verdad lo bonito es que la gente te pare por la calle ¿es así Antonio? la satisfacción más grande que puede tener un voluntario como es mi caso y el tuyo es que alguien te haga una sonrisa y te dé las gracias o sea eso es lo más grande que le puede pasar a una persona voluntaria es verdad que yo hace poco tiempo que estoy en el mundo asociativo soy voluntario hace muy poco tiempo mi vida anterior no tenía nada que ver con esto y puedo aseguraros puedo aseguraros y mi familia bien lo sabe que si a mí me pregunta alguien y me lo preguntan a veces ¿qué pienso de la diabetes? yo tengo que decir que la diabetes a mí lo único que me ha pasado con ella es que me ha dado vida he conocido a tanta gente maravillosa dentro dentro de este sistema y me hace sentir cosas que yo nunca había sentido entonces gracias diabetes es así yo llevo con mi mujer cincuenta y tantos años cuando la conocí mis suegros tenían diabetes cuando venía la insulina en un botecito así como la penicilina que tenías que calcular las unidades y te decía 20 unidades pero ahora 20 unidades todos los días porque no había medidores luego mi señora también tiene diabetes también es subdependiente entonces yo tengo la diabetes digamos ya muy añeja tengo una diabetes añeja ¿sabes? pero bueno y repito cuando nos encontramos por la calle con socios y personas que no son socios que luego si los conseguimos porque van al taller acuden a cinco sesiones y se quedan en la asociación así Zafra tiene unos creo que son 140 145 socios y luego entonces que te paren por la calle y cuando han terminado el curso como nos dijo una enfermera un día he aprendido con vosotros más que en la universidad sobre diabetes para nosotros fue para mi compañero Rafa para mi fue un orgullo sinceramente por mi parte ya observación terminada no sé si alguien más quiere compartir algo yo como presidenta de una asociación tengo que decir que estos talleres se rompen muchos mitos de llegar enseñar cómo se debe hacer un capilar por ejemplo y de decirte los asistentes no yo me pincho con la misma aguja una y otra vez y decirle no esto no está bien y de llegar pacientes irse al día siguiente al centro de salud y decirle al enfermero correspondiente darme agujas que no me estás dando mis agujas correspondientes eso es lo que gracias a estos talleres se van consiguiendo en relación a esto también en las carpetas que bueno tenemos ahí en la entrada también dentro de nuestra campaña no es la espalda la diabetes precisamente tenemos un decálogo de derechos de los pacientes respecto a la atención sanitaria y a la educación diabetológica que efectivamente también va un poco enfocado a este tipo de cosas que el que sabe precisamente puede pedir lo que le corresponde alguna pregunta más alguna observación más por ahí arriba la revisión del pediabético obviamente el profesional probablemente más indicado sea el podólogo no es el especialista del pie pero enfermería también está capacitada y demás y de sobra para realizar la revisión del pie diabético vale entra dentro de la cartera de servicio como bien ha dicho Antonio y los profesionales de la enfermería la podemos realizar con todas las garantías y puedes acudir a tu enfermera para que te realice la revisión del pie vale a lo largo de toda la mañana Antonio ha hablado mucho de la acreditación avanzada de enfermería obviamente estamos de acuerdo lo hemos hablado en infinidad de ocasiones pero a mí también me gustaría romper una lanza a favor de los profesionales y que ahora cada vez están apareciendo dentro del ámbito sanitario es la categoría de enfermería familiar y comunitaria es una especialidad vale es una especialidad dentro de enfermería los profesionales que se forman para ello tienen una residencia una formación de dos años y en esta en esta formación rotan por infinidad de servicios se especializan y tienen una visión muy pues son muy comunitaria muy de del paciente y de su entorno y una capacitación una especialización que va a dar respuesta también a muchas de las necesidades que están poniendo encima de la mesa obviamente como decimos no es incompatible con la acreditación avanzada pero sí que me gustaría romper una lanza a favor de estos profesionales por la parte que nos toca ¿verdad? también Iván por la parte que nos toca puesto que que son profesionales muy capacitados muy formados y que van a dar respuestas como están dando atención primaria a estas necesidades que están encima de la mesa pues y precisamente ahora terminan en la situación en diabetes y todo el tema de la educación y todo genial lo que comentan en el tema de la hospital y todo eso se rompe ahí pues la falta de información que tienen los pacientes pero es decir que no he dicho ni una sola valoración del día diabético con lo cual en mi formación como residente me tocará hacer una formación autodidacta tienes un curso en el gestor documental de Jara sobre pie diabético completísimo que además puedes acceder a él sin ningún problema y ahí nada más abres el portal puesto de trabajo tienes un curso sobre pie diabético como además vídeo y más probarlo ¿no? yo 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 si me permites si me permites si quieres hacer cursos llámate a Fades llámate a Ana de Fades que yo tengo un curso para ti en el pie diabético y todo eso de cualquier manera pues estamos estamos en Fades también estamos apretando en ese tema a ver nosotros pensamos que la figura tiene que ser el podólogo pero bueno esa es otra falta que hay dentro del sistema sanitario y que bueno hasta que no se llene pues o sea o se se ponga esa figura dentro del sistema pues estamos ahí se ha puesto en valor se lleva en varias charlas ya se está poniendo el valor en valor el que hace la enfermera en el centro de salud por ejemplo glucemias calpilares que se hacen a las 9 de la mañana para ver cómo está una persona con diabetes que ya ha desayunado ¿tiene valor o no tiene valor? para mí ninguno no tiene ninguno pero sin embargo estamos ocupando un tiempo estamos ocupando un tiempo que sí tendría valor el hecho de que la enfermera estuviera pasándole el monofilamento al paciente con diabetes ese tiempo creo que es el que habría que reorganizar de entrada vemos que el tiempo de esa enfermera cuál es lo que hace qué tiene valor y qué no y luego después ir incorporando esas otras cosas que sí tienen valor como por ejemplo es eso o sea la revisión del pie desde FEDE tengo que indicaros que el año que viene además del agente educativo tal cual lo estamos lo estamos viendo este año se va a repetir pero también va a haber un experto en pie diabetes en pie diabético o sea vamos a hacer un curso dentro de FEDE exactamente igual que el que estamos haciendo ahora pero para el pie diabético entonces se puede apuntar pues todas estas personas que han hecho el curso años anteriores se pueden apuntar a ese curso y lo vamos a llevar a cabo o sea que es una cosa que ya está ahí también por la la necesidad que tenemos del tema ¿no? de que estamos ahí es una cosa que tenemos ahí que la damos por olvidada pero no podemos olvidar no podemos olvidar que en Extremadura se hayan amputado en el año pasado se hayan amputado más de 100 pies en el siglo XXI tenemos que mirarlo no lo tenemos que mirar el que está pasando para que en Extremadura se hayan amputado más de 100 pies pero vamos digo Extremadura porque no quiero decir España eterna pues está igual ¿eh? a ver mira hay una contradicción que tiene el sistema por ejemplo en Cantabria hay un podólogo dentro del sistema pero no es por eso se amputan menos pies que aquí se siguen amputando tantos pies como aquí o más o sea hay que reorganizar todo el sistema yo creo que el sistema hay que reorganizarlo entero esa es una de las cosas que tenemos pendiente que desde la federación se está tratando y vamos a tratar en los años próximos mucho más porque nos estamos metiendo de lleno en ello porque es un colectivo de personas que después de amputados tienen menos esperanza de vida de una persona con cáncer de mama ¿eh? perdón un cáncer cáncer de mama o sea una media de dos años o sea ¿eso lo podemos evitar? sí ¿se puede evitar todo? pues casi todo casi todo simplemente con educación de la biotología imagínate cuando una persona Vasco lo ha visto en Almendralejo me pasó hace poco tiempo en el último curso que di en Almendralejo un señor que tenía amputado un dedo y de que le expliqué más o menos me preocupé por él yo he hecho algún curso de pie diabético y me preocupé por él y le estuve diciendo las pautas que tenía que seguir y tal y el señor se le caían unas lágrimas que le llegaba por el día así y me decía ¿y esto por qué no me lo ha contado nadie? ¿por qué no me ha contado esto nadie antes? ahí lo dejo ¿alguna otra pregunta? observación experiencia bueno pues vamos a ir finalizando ya que me apago muchísimas gracias a todos por venir gracias a Andrés García Paula Salamanca Carlos Molina Antonio Lavado también quería aprovechar para dar las gracias a los colaboradores del proyecto de este año a Vod, Böhringer, Ingelheim, Descom, MSD, Novo Nordis por primera vez el Ministerio de Derechos Sociales y nada por nuestra parte que efectivamente el año que viene va a haber más agente educativo que quiera hacer el curso va a tener oportunidad y que esperamos poder veros en la cuarta jornada de Agente Educativo en Diabetes muchas gracias